Esta viernes arribó la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para dar el banderazo a obras y algunas acciones sociales. Dicho evento se llevó a cabo a pesar de que los colonos anunciaron que no permitirían que se realizara. Antes de iniciar el evento, un grupo de mujeres de la colonia le reclamaron a unos directores la falta de apoyos. Por lo tanto, fue el coordinador de políticas públicas, Sergio Loyo Ortega, quien tuvo que negociar con el presidente de la colonia, Milton Alfaro Ureña, para poder negociar que el evento se realizara. Después de esto, y una vez que arribó el presidente municipal, Antonio Sacre, y la delegada de la Sedatu, inició el evento y en su intervención el Edil prometió un parque, el cual negociaron minutos antes. Aquí, cuando yo andaba de candidato, venimos y viví y había más de mil gente. Y les dije, déjenme que me suba al caballo y que haga el avión. Hoy les digo, estoy en el caballo y traigo la rienda. Y la rienda no es fácil, porque si te mueves tantito, te tumba el caballo. Tienes que estar bien ensillado. Y hoy, aquí, en este lugar, recuérdenlo todos ustedes, todos, porque las cosas hay que decirles. Aquí, ya vamos a hacer un parque, aquí en este lugar. Lo vamos a hacer ya. Ya está, aparte de todo lo que trae a Sedatu, lo que tenemos, aquí vamos a hacer un parque con la cuestión de pronapero. La inversión que se realizó es de más de 16 millones de pesos. De estos, 2.815.000 pesos se invertirán en la Colonia Nueva Era. En la Colonia del Bosque, 1.470.000 pesos. En la Florencia se invertirán 1.506.000 pesos. En la Lorena, 4.063.000 pesos. Además de otros 4.130.000 pesos para acciones. Las obras que iniciaron fueron siete y son la construcción de un centro de desarrollo comunitario, el equipamiento de este centro, construcción de calles, y deben de estar concluidas en dos meses, para que en diciembre se inauguren. Con estas obras se benefician a 3.000 familias de las siete colonias. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.